El reconocimiento facial puede dar falsos positivos, generando la detención arbitraria de personas inocentes, como ya ha sucedido en países de nuestra región, donde una mujer estuvo retenida por 12 horas. Por otra parte, si todo patrón de huella o de rostro se convierte en un código numérico, entonces un criminal podría intentar robar estos códigos. Una persona formuló diversos requerimientos relacionados con los sistemas de identificación biométrica del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En respuesta, el sujeto obligado señaló que se cuenta con filtros migratorios autónomos implementados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde 2022, los cuales no incluyen sistemas de identificación biométrica ni una base con este tipo de datos, puesto que en el proceso de operación utilizan una funcionalidad de verificación facial uno a uno. Además de los filtros migratorios autónomos, el sujeto obligado cuenta con otros sistemas en los que se utilizan elementos biométricos, como es la membresía de viajero confiable, pero el sujeto obligado no omitió pronunciamiento al respecto, lo cual dejó en incertidumbre a la persona recurrente sobre el criterio de búsqueda utilizado. El derecho a saber agilizado esta transición democrática en México gracias al impulso de la transparencia. Debemos reconocer la necesidad de apuntalar también nuestros esfuerzos a la efectividad de la privacidad y la correcta gestión de los datos personales, pues más marcarán el desarrollo económico y social. Sirva este posicionamiento para hacer un llamado al sector público, pero también al sector privado, para que estos temas lleguen al centro de los debates públicos y así se pueda evitar que en el futuro podamos estar rebasados por temas que como este pueden poner en riesgo la privacidad de las personas.